Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, rellénanos, enseñanos, ven Espíritu Santo, 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 Para llegar a queridos inestimables Para el Señor Espíritu Santo 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 Clámenlo con sus palabras al Espíritu Santo Dígalo fuerte al Señor Ven Espíritu de Dios Ven sobre cada uno de nosotros Señor Jesús Ven Espíritu de Dios a sanar, a restaurar A unirnos Ven Señor Jesús Porque tú tienes el poder Señor Jesús De todo, de todo, de todo Poder sanar Señor en nuestra historia Tú eres el Señor La roca fuerte Señor Jesús El Dios de la misericordia Espíritu Santo Tú eres el buen Jesús El que se pasea en medio de tu pueblo Señor Jesús Tú eres la roca fuerte Alfa y Omega Principio y fin Señor De toda nuestra historia Amado Espíritu Santo Te queremos alabar Te queremos bendecir Porque sabemos que en medio del pueblo que alaba El Espíritu Santo Se derrama en su pueblo Bendito eres Señor Jesús Alabado seas Espíritu de Dios Bendito eres precioso Espíritu Santo Rey de mi vida De mi existencia Rey de esta renovación carismática Espíritu Santo Bendito eres Espíritu de Dios Fuente no alcanzable Espíritu Santo Señor de señores Rey de reyes Señor de mis enfermedades De mis tristezas De mis amonías Tú eres la fuente viva Bendito eres Señor Jesús Alábelo 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 Este es un pueblo que debe alabar Abre su voz al Señor La alabanza es corporal Alábelo 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 No guarde silencio Si no sabe alabar Muchos digan al Señor Levantando sus manos Te alabo Te alabo Te alabo Te bendigo Bendito eres Este es el pueblo Este es el pueblo Que alaba Y que se cortan las cadenas En el nombre De Dios Jesús Con el poder Del Espíritu Santo Alábelo 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 Con fuerza al Señor Bendito eres Jesús Alabado seas Señor La cruz de campana Señor Trompetas Alpas Sícaras Espíritu Santo Porque te mereces Todo mi Dios Toda la alabanza Para ti Alábalo Señor Alábalo Señor Alábalo Al Rey de la vida Al que te ha dado 50 años De familia Carismática Alábalo Al Señor Porque Él está uniendo Unificando Sanando Está tomando Tus necesidades Está volviendo El primer amor A esta renovación Que la amaba Al Señor Que a través Del milagro De Dios Manifiesto Era por medio Del alabanza Alábalo al Señor No te cansas Carismático Que te quedan 50 próximos años No nos podemos cansar Alábalo Alábalo Al Señor Bendito eres Jesús Glorioso eres Alábalo al Señor Alábalo al Señor Al Espíritu Santo De los cuatro vientos Ven Señor Jesús Ven Señor De los cuatro vientos Que nos atributos ¿Qué rompetas ahora? En este lugar Irrumpes Agarap Irrumpes In España Irrumpes Jesús Tú conoces todo lo que necesitas de tu corazón, Señor. Todo, Jesús. Todo, Jesús. Y el Señor, Dios. Ven, Señor, Jesús. Ven, Jesús, soplen. Ven de todo el lugar ese Espíritu Santo. Que este viento que entra en este lugar sea la acción tuya del Espíritu Santo. Soplo de Dios. Este viento que siento en mi rostro, Señor, es tu soplo del aire que respira. Tú eres el Dios maravilloso. El que trabaja en cada uno de sus preciosos. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor, Jesús. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor. Ven, Señor, males. Ven, Señor, aquí, Jesús. Ven, Señor, amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven Ven y llena hoy mi ser Ven y llena hoy mi corazón Ven, Espíritu, ven Ven, Espíritu, ven Ven, Espíritu, ven